Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de este martes 15 de marzo de este año 2022. Qué bueno poder compartir la palabra de Dios desde la parroquia de Nuestra Señora de Aranzazu de la ciudad de Neiva, a la que los estamos invitando a participar en las celebraciones de la Eucaristía, todos los días a las 6 y 30 de la mañana, a las 5 de la tarde, a las 7 de la noche. Y los domingos, para que nadie se quede sin la celebración, tenemos a las 7 y 30 de la mañana, 9 de la mañana, 11 de la mañana, 5 de la tarde y 7 de la noche. Hoy el Evangelio, recordemos que estamos en tiempo de cuaresma, pues hace referencia precisamente a esa realidad. Dice, en la cátedra de Moisés se han sentado los fariseos y los escribas. Ojo con lo que dice Jesús, hagan lo que ellos les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Por supuesto, fácilmente nosotros decimos una cantidad de cosas que no hacemos. Pienso, pienso por ejemplo en los padres de familia, que le dicen una cantidad de ideales a sus hijos, pero cuando ellos lo realizan, y al contrario, está ese famoso ejemplo que encontramos nosotros, no me digas mentiras, pero cuando llega alguien a buscarlo, entonces díale que no estoy. Eso es lo que hacían los fariseos. Por eso dice Jesús, hagan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Es necesario que nosotros tengamos coherencia en nuestras vidas. Eso no es fácil. Por eso es necesario pedir el auxilio del Señor, pedir su ayuda, para que podamos nosotros así vencer todas las dificultades. Y poder ser verdaderos testimonios, que decimos y hacemos lo que el Señor nos está indicando. Un feliz y santo día para todos.